... Bueno, y sigue disfrutando con tus favoritas en nuestro martes de controversia. Hoy llega el presidente del Senado, Eduardo Batia, para informarnos qué medidas se están tomando para solucionar la preocupante situación que vive nuestro país. Muy buenos días, presidente. Hola, buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien. He oído mucho de los gastos sobre pagos, bueno, no sobre pagos, gastos en horas extras que son exorbitantes. ¿Cómo nadie se había dado cuenta de esto? ¿Quién supervisa a las agencias? Bueno, yo creo, gracias, Sonia, por esa pregunta, porque yo creo que pone en contexto lo que ha estado pasando en Puerto Rico los últimos 20 años. No solo en pagos extras, sino en otras áreas de gobierno, donde se gastaba y se gastaba y se gastaba. Se ponía en la tarjeta de crédito y todo el mundo miraba para el lado a ver quién pagaba eso algún día. En el área del pago extra, solamente piensen tanta gente en las corporaciones públicas de Puerto Rico que ganan más en horas extras de lo que ganan en su salario. ¿Eso es real? Eso es terrible y es real. O sea, es terrible y a eso se le está poniendo un tope. Eso lo queremos terminar ya. Perdóneme, pero ¿por qué estos ejecutivos se llaman en sus posiciones? Tomando decisiones tan nefastas para el país como esa. Bueno, son ejecutivos que tomaron decisiones hace muchos años, no son que están tomando decisiones en estos momentos. ¿Por eso? ¿Pero quién los supervisó en algún momento? Ese es el problema, la falta de supervisión y el asunto este de que si yo te cubro a ti, tú me cubres a mí. Déjame darte un dato que también es estremecedor. De todas las agencias de gobierno de Puerto Rico, todas, quien más está acogido al Fondo del Seguro del Estado es el Fondo del Seguro del Estado. O sea, de todas las agencias que pueden tener accidentes en el trabajo, como la policía o energía eléctrica o los trabajadores de acueductos, de todas ellas, quienes más se acogen al Fondo del Seguro del Estado es el Fondo del Seguro del Estado. Y eso es algo que tenemos que atender inmediatamente y lo estamos atendiendo. Gran parte de lo que quiere hacer este gobierno y es parte de lo que yo quiero hacer, más allá del gobierno, yo quiero hacer, es acabar con todos estos abusos y ponerle orden al gobierno de Puerto Rico porque así nos beneficiamos todos y no estamos haciendo injusticias como las que se llevan a cabo. Bueno, ciertamente pagarle horas extras que dupliquen el salario regular de una persona es un desorden en cualquier empresa, sea privada o sea pública o sea la que sea. Claro, pero hay que también pensar lo que te dice el empleado. El empleado te dice, mira, mi supervisor me pidió que yo trabajara hoy 16 horas. Claro, el empleado no es responsable de eso. Por eso, el empleado, y en eso yo quiero quedar claro, el empleado no es responsable. Lo que pasa es que le están pidiendo a algunos empleados que trabajen unas horas que son totalmente exorbitantes y no hace ningún sentido trabajar esas horas. Eso es parte de lo que es mala gerencia. El empleado está respondiendo a su gerente. Por eso, estamos ahora, estamos ahora en la etapa de tratar de corregir lo que fueron muchos años de mala gerencia. Ahora estamos poniéndole orden a todas estas corporaciones públicas. Vio el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica. Una Autoridad de Energía Eléctrica que tiene áreas donde este señor se había grabado con un área prácticamente inservible que le arriesga la vida de la gente. Mira, yo creo que es muy lamentable y tiene que ir a toda la familia de la Autoridad de Energía Eléctrica. Tiene que ir la solidaridad y perder un compañero de trabajo tiene que ser la cosa más terrible del mundo. Pero por otro lado, hay que decir que las facilidades, y yo lo vengo diciendo hace años, las instalaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica, las plantas, la forma en que se han deteriorado es tan y tan grande que obviamente representa un riesgo para mucha gente de los que trabajan allí. Y eso yo lo llevo diciendo. Pero el problema fundamental es que la autoridad no quiere renovar sus plantas. No ha hecho el esfuerzo por ponerlas al día. No ha hecho el esfuerzo por tener plantas nuevas. Y no tiene el dinero para hacerlo. Ese es el planteamiento fundamental que yo llevo haciendo aquí en este programa y en otros durante el último año y medio. La autoridad tiene que renovarse, pero no tiene el dinero para hacerlo. Pues entonces que miren hacia afuera, que miren a ver quién lo puede hacer y cómo lo podemos hacer de forma más eficiente. Bueno, sin embargo, mucho se ha dicho recientemente de que si realmente se declara en quiebra la Autoridad Energía Eléctrica, su proyecto de ley o el proyecto de ley que se ha hecho, ¿verdad?, alivio energético o quedaría disfuncional? No, todo lo contrario. Todo lo contrario. El proyecto de ley lo que hace es lo siguiente, crea un sistema, una estructura donde se va a tener una comisión de energía que lo que va a hacer es acelerar el que otras compañías, si la autoridad no está en posición de distribuir electricidad o de crear electricidad, generar electricidad es el término, generarla, pues que venga otra entidad, pero otra entidad regulada. Y en ese sentido, lo que hace la ley de nosotros es traer al siglo XXI a Puerto Rico. Puerto Rico estaba en las épocas del siglo XIX en energía eléctrica, lo trae al siglo XXI, es una buena ley, independientemente de que la Autoridad Energía Eléctrica se vaya a la quiebra o no. La realidad es, Sonia, que tenemos una ley buena, una ley nueva, una nueva forma de regular la energía en Puerto Rico, que independientemente de quién la genere, el sector público o el privado, va a ser bueno para el país. Bueno, muy bien, pero ¿cuándo va a haber una junta? ¿Cuándo comienza esto? Pues estamos, estamos personalmente, yo, y lo he dicho, lo dije esta mañana en otro programa, pues el gobernador tiene que nombrar, la fortaleza tiene que nombrar las tres personas que van para esta junta. Ya la estructura de la junta se hizo, ya el trabajo nuestro legislativo se hizo, ya se firmó la ley, ahora vienen los pasos dos, tres y cuatro, que es crear la junta finalmente, financiar la junta y comenzar a regular la energía en Puerto Rico. Y en ese sentido yo estoy listo para esos pasos dos, tres y cuatro, una vez el gobierno de Puerto Rico, la fortaleza haga los nombramientos y espero que sean los próximos días. ¿Esos pasos dos, tres y cuatro están en manos de? Están en manos del primer ejecutivo, están en manos de la fortaleza en este momento, pero le vamos a estar dando el apoyo total de parte de la Asamblea Legislativa y le vamos a estar dando el apoyo total para que se hagan las estructuras inmediatamente. Yo creo que esto corre un poco de prisa. Tiene prisa, yo por mí estoy realmente casi hasta pidiendo ya que nos movamos de una forma más rápida. Puerto Rico tomó los pasos difíciles de acabar de lograr una ley nueva, ahora la ley nueva se tiene que implantar y tenemos que acabar de empezar a regular todo lo que tiene que ver con energía en Puerto Rico. Ya tenemos la ley, vamos ahora a ponerla en vigor. Presidente, le agradezco que nos haya acompañado en la mañana de hoy, lo espero en la próxima visita. Gracias por acompañarnos.